No te oigo traes tenis. Molcajete de lenguado, camarón y pulpo a la parrilla. Vamos a darle. Fileteamos lenguado en tiritas muy finitas. Este lenguadito lo conseguí en Taz de Boutique. Tiernito. Delicioso. Reservamos y en un tazón le agregamos el jugo de tres limones. Reservamos en el refrigerador por media hora y le abrimos cancha a estos camarónzotes. Igual, con el cuchillito le abrimos mariposa. Limpiamos y vamos a apartarlo. De esta manera nos queda un camarón más delgado y al momento de entrar en contacto con el limón se desnaturaliza mejor la proteína para que queden bien digeribles, bien potables. Lo mismo, al refrigerador, media horita. ¡Vámonos! En el asador bien caliente, tentáculos de pulpo cocidos. También en Taz de Boutique. Después de diez minutitos, de vuelta a vuelta, nos lo llevamos a la mesa y cortamos en lajitas. Así que se vea bien bonito. Esto nos ayuda en la presentación, pero además en una mordida fantástica. Pasamos a un bowl y ahora sí, vamos a empezar. Sacamos la licuadora ancestral. Ajito, chiltepín, cilantro y sal. Aceitito de oliva. A licuar. Vamos a molcajetear tanto sea necesario para que nos quede con esta textura. Le agregamos pimienta y más limón. A estas alturas de la película ya tenemos unos aromas que caigan de los ojos. Chúpale, pichón. Comenzamos a agregar de poco a poco todas las proteínas en este molcajete. Comenzamos por el pulpito. Le dejamos caer el lenguado ya bien curtidito. Revolvemos. Le llegó la hora al camaronzón. Este es un platillo fácil, rico, delicioso y sobre todo, antojable a la vista. Imagínatelo. Con una chévecita. No te oigo, Tris Tenis. Vamos a disfrutar con unas ricas tostadas. A mí me gusta ponerle mayonesa. Después, le dejamos caer todo este molcajete. Sazonamos con un poquito de salsa Worcestershire. Inglesa, jugo magui, salsa teriyaki y un buen chirris de clamato. Ahora sí, cilantro y a hincarle el diente. Sígueme en mis redes sociales, comenta, comparte, dale me gusta y nos vemos muy pronto. Buen provecho. El pulpito. El pulpito. Sígueme en mis redes sociales como Domando la Parrilla. Salud y buen provecho. Ahí te encargo.